¿Cuál es tu mayor orgullo como director y curador de Juntos Aparte? ¿Cuál es tu mayor orgullo como director y curador de Juntos Aparte? El espacio de centralidad que hoy por hoy ocupa el éxodo venezolano y sobre todo la presión demográfica del éxodo venezolano en Colombia y en concreto en el área fronteriza. Hace dos años solo los que vivíamos acá éramos conscientes a plenitud del impacto que esto tenía y del alcance que eso suponía. Hoy por hoy el mundo entero es consciente de lo que ocurre aquí. ¿Crees que la reflexión de Juntos Aparte sobre las fronteras, tanto las reales como las simbólicas e invisibles, permite discutir también sobre otras temáticas urgentes? Indudablemente las fronteras no son solo físicas, no son solo territoriales. Las fronteras son simbólicas, las fronteras son de discurso, las fronteras son de ideología, las fronteras son de raza, de género, de clase. Este año incorporamos esos componentes precisamente al relato general que planteamos sobre las fronteras. Nosotros seguimos centrados en la frontera física, en la frontera territorial y en la frontera política como algo asociado a la migración, pero empezamos a ampliar ese arco de lectura de lo que es una frontera o un límite con la posibilidad y sobre todo con la intención que a medida que avancen las distintas ediciones de Juntos Aparte ampliemos ese rango de lectura sobre lo que supone una frontera. ¿Crees que el arte tiene un poder transformador sobre la sociedad o sobre la vida cotidiana de las personas? No en un sentido mesiánico, el arte no llega y toca como un hada con una varita mágica a las personas y a las sociedades y las transforma, pero sí estamos convencidos que el arte es capaz de detonar pequeños movimientos, pequeños cambios de percepción a nivel interior y que si estos cambios son constantes, son continuos y se propagan y se contagian, puede empezar además un proceso de transformación colectiva. ¿Crees que existe una diversidad común para las personas que, como tú, nacieron en una zona de frontera? Indudablemente, cuando tú naces en una frontera, tienes un relato, tienes una cosmogonía, tienes un imaginario distinto al del interior del país, al de la capital, al relato nacional hegemónico. Siempre estás contaminado por la lógica, por la cultura, por la vecindad con el hermano que tienes al otro lado de la frontera y eso te crea indudablemente un marco de percepción sobre quién eres, sobre cuál es tu cultura y sobre cuál es tu lugar en el mundo diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!